Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Zelda Estamos aquí en la ciudad de Gerudo Después de conseguir la corona del trueno Creo que era la corona del trueno Y vencer al maestro del clan Giga De acuerdo chicos, vamos a entregar la corona Para ver si podemos ir hoy ya hasta Navoris La bestia divina de aquí de la zona de Gerudo De acuerdo Vale chicos, vámonos por aquí Soy una chica Soy una chica transvestida, por favor no me digáis nada Vale, sale un traje normal y correcto Vale, seguimos por aquí Vamos, vamos a ver a la chiquitina A ver que nos dice hoy Hola ¿Y la chiquitina? Hola Si buscas a Riju la encontrarás en la planta de arriba Sube si así lo deseas Lo que no entiendo Es en que estaría pensando la material Para darte acceso a sus aposentos En fin ¿Qué has hecho? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? Bien Bien Escúchame bien Como lo hagas algo a Riju Te prometo que te arrepentirás No te preocupes Un espazo de carne ahí Vale, vamos a ver Por aquí no es Porque por aquí no vamos arriba Por aquí vamos A una morsa extraña Y a una señora Mierda, me he caído Vale, imagino que será por esta zona de aquí Hola, ¿qué tal? Voy a zumbarme a la Riju Hola Riju, ¿qué tal? ¿Estás preparada ya? Te estaba esperando No hace falta que digas nada Por algo soy la matriarca del asguerudo Al fin y al cabo Puedo notar como emana de ti el poder del tesoro sagrado Como puedes comprobar No soy más que una niña todavía Las guerreras me miran con suma ternura Pero eso no me ayuda mucho Solo hace que me sienta más culpable Me he esforzado tanto para que me acepten como su verdadera matriarca Pero no sirvo de mucho Cuando robaron el tesoro de la tribu Se me vino el mundo encima Ahora que Urbosa te ha guiado hasta nosotras Es un intento En un intento por ayudarme Quizá todavía pueda corregir mis errores Deprisa El casco, por favor Toma el casco Jo, qué guapa que estás ¿Qué aspecto tengo? Pues no muy apetecible, la verdad Vamos a ver a Urbosa Recuerdo No, no muy apetecible, la verdad La princesa se ha pasado el día investigando Y ahora está hecha polvo Cuéntame, Link ¿Te entiendes bien con ella? Ya veo Pero no debes presionarla demasiado El mero hecho de ver esa espada que portas La desmoraliza sobremanera Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule Aunque en realidad no es culpa suya Lleva mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos Ha intentado despertar sus poderes desde que era niña Meditando siempre sin descanso Le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes Pero nunca ha servido de nada Y como necesitaba sentirse útil Empezó a investigar esas reliquias Es una chica muy fuerte Pero aún así Debes protegerla Sí, tú Empieza a refrescar Será mejor que la despierte Ah Ah nervosa ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hija de puta que es? Vamos a este recuerdo, vamos a este recuerdo Para lo menos la última parte ¿Qué ocurre? No te quedas mirando sin decir nada ¿Me queda bien o no? Dime algo Muy bien ¿Ah, sí? La verdad que es muy grande La zona del desierto por donde vaga la bestia divina Vanavoris Está irreconocible desde el robo del tesoro Puede que la ciudadela esté en peligro dentro de poco tiempo Como matriarca y como grudo es mi obligación hallar el modo de frenarla Dime, ¿me ayudarás? Por supuesto Aunque la lucha no será fácil Solo con saber que cuento contigo me siento más tranquila Entonces me adelantaré Nos reuniremos en el puesto de vigilancia situado al sur de la ciudadela Solo hay un modo de acercarse a Navoris Valiéndonos de una morsa del desierto El puesto de vigilancia no está muy lejos de la ciudadela Pero te recomiendo que vayas en morsa del desierto Ya sabes, para irte acostumbrando Te esperaré allí con mi morsa preferida Morselia Imagino que será la que estaba en el patio Es enorme, la verdad Ya, ya se me sale por el vestido Vale, vamos a ver, chicos Yo creo que lo mejor que podría hacer Es descansar Para que se me cure la vida, ¿verdad? Vale, está aquí El hotel está aquí ¿Este? Aún no me toca El patio este de aquí Es que no lo he visto No he estado por la ciudad Si le dejé de grabar me tuve que ir a trabajar Así que... Vale, habla Has tenido un día duro Estás cansada Estoy segura de que disfrutarías de un buen masaje Somos especialistas El servicio es tan popular Que hay una lista de espera para conseguir cita Pero por ser tú Creo que podría darte prioridad Me da la impresión de que tienes Un no sé qué especial Dime ¿Te quedas a descansar? Dormir aquí cuesta 20 rupias Si además quieres un buen masaje serán 80 Solo dormir Así que solo dormir, de acuerdo Es una lástima Que no te atrevas con el masaje Te aseguro que no te ibas a arrepentir En fin, dejámoslo ¿Cuándo quieres que te despiertes? Por la mañana ¡Vamos, Saba! ¡Os hago guagua! ¡Los botas! Yo no quiero deciros nada Pero los saludos y las despedidas del aguerudo Parece como si me estuvieran insultando ¡Sabota! ¿Ha dormido bien? Ten cuidado ahí fuera Y no te quedes mucho rato al sol Vale, muchas gracias Bonita Vale, vamos a ver Necesitamos... Necesitamos morsa Morsa Vale, aquí por lo visto se puede Por aquí se puede alquilar morsas Pero por favor Ya me gastas dinero durmiendo en un nostal de mala muerte Hola, morsa ¿Qué tal? Vengo a capturarte ¡Pam! Venga, vamos Vale, ¿dónde tenemos que ir? Chicos ¡Acelera! Me imagino que será allí, ¿no? ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, morsa! ¡Acelera, morsa! ¡Vamos! Sí, será este el puesto de guardia, ¿no? Sí Este es el puesto de guardia Vale Ahí te quedas Vale, vamos a ver ¿Dónde está Riju? ¡Riju! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¿Aquí dentro? ¡Ni caer! ¡Abrir! ¡Abrir! No, aquí no está Riju Pero mira lo que me he encontrado ¡Pam! ¡Arco de duod! ¡Gran durabilidad! Bueno, tampoco es que sea gran cosa Así que ahí se queda Vale, vamos a ver ¿Tú quién eres? ¡No doy crédito! Jamás imaginé que sería tan... Tan poquita cosa Y dicen que... ¿Te vas a enfrentar a la bestia divina? Bueno Si la material que te apoya Sus motivos tendrá Por cierto Te está esperando en la cima del puesto de vigilancia ¡Date prisa! ¿Qué cosa me ha dicho? ¡Azorra! ¡Por claro! ¡Que son largas de cojones! Vale, sube por aquí ¡Sube! 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 ¡Moriano! ¡Así! ¡Sube! ¡Sube! ¡Riju! ¿Qué haces aquí, hija? Tenemos a la bestia divina Vanavoris justo delante Es verdad, está ahí La única forma de acercarnos lo suficiente Es en la morsa del desierto ¿Estás preparado? ¡Adelante! De acuerdo Pongámonos en marcha Primero debemos acercarnos poco a poco En morsa del desierto Yuri encabeza Espera a que llegue el momento Y luego empieza a disparar las flechas bomba A las cuatro patas Navoris absorbe la energía del suelo Para poder funcionar Si disparas a las patas Creo que lograrás Que se detenga inmediatamente Pero te advierto Que no será fácil Los rayos que generas Son muy poderosos Basta con que te alcance Una vez Para que todo esté perdido ¡Joder! Con este casco Puedo absorber los rayos Y protegerte No obstante Su radio de alcance Es limitado Si te acercas Si te alejas mucho de mí No habrá nada Que pueda hacer Tenlo muy presente Antes de que nos pongamos en marcha Debo informarte De una última cosa En el caso De que sufras heridas Y no puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pase lo que pase No cometas ninguna imprudencia Te he traído Alguna otra cosa Eh... No, mentira Alguna que otra Flecha bomba No son demasiadas Así que procuro usarlas con mesura Bueno, son 20 No volveré a preguntarlo ¿Estás preparado? Adelante Se ve mejor que te distancies un poco Su morsa tiene cara mala leche, eh Mi nombre es Rijo Soy el elegítimo descendiente De la casa real Gerudo Ha llegado el momento De confiar en el poder del tesoro Para poner freno A la bestia divina Vanaboris Antepasada Gerudo Responded a mi plegaria Os lo ruego ¿Qué haces? Vale De acuerdo Ya lo he pillado Esta es la primera vez Que puedo comprobar El verdadero poder del tesoro Desborda energía Se te cae En marcha Vale Pues en marcha Ah, morsa Urbosa Urbosa Protégenos, por favor ¿Qué puede tener Urbosa? ¿Más daño? Uno tenemos el curar Y otro tenemos el salto ese El de... Protegernos Eh, pero chica Chica Joder, joder, joder Va a ser difícil Va a ser difícil Ya verás tú ¿Me voy a comer cada rayaco? Por aquí, Link Ya, ya Estoy en ello Monika Ya verás tú Que rayaco Me voy a comer Y todavía no lo veo ¿Dónde están abonis? Estoy más pendiente De estar dentro del círculo Que de ver Dónde está la bestia divina ¡Qué guapa! Seguro que me llevas Por el buen camino No me estaría llevando Un bancal Para violarme ¿Verdad? ¿Escuchas? ¡Rijo! Ah, vale ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta! Me ha cerrado ya ¿Cómo va a tirar ahora? Sí, sí Yo, cuidado ¡No te muevas! ¡Churra! Espérate, espérate, espérate Toma Me le he dado Toma 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 Ataca las patas Vale, fija ese Dale, ya estás Al suelo A mis pies ¡Flash! Vale, la entrada estaba en el culo Hueso, bien dicho Que el otro Estaba en el culo Hueso El temillo Muy bien Esto es todo Lo que puedo hacer Para doblegar A la bestia Dejare el resto En tus manos Ahora depende De ti Perfecto Yo puedo Eh, cuidado Que se levanta Se ve que no le gusta Que se le metan Ilianos Por el culo Link No me defraudes Link, no me defraudes Vale, vamos a ver Chicos Estamos dentro ya De Vanavoris Vale Primer puesto Se va a registrar Esta ubicación En el mapa Como punto de teletransporte Perfecto No sabes lo que me alegro De volver a verte Gracias, Urbosa Sabía que vendrías Tarde o temprano Si no me equivoco Estás aquí Para recuperar Anaboris ¿No es así? No, he venido de paseo Te jode Primero Debes conseguir un mapa Para ubicarte En el interior De la bestia La piedra guía Que se encuentra ahí Te lo proporcionará Intenta alcanzarla Vale Pues Vamos a ello Vale, uno muerto Llevo el enlace de guardiar Llevo esto también Por aquí viene nada ¿No? Es que no me he fijado Primero Yo me he ido a la aventura Ya directamente Estoy en los cuartos traseros De Vanaboris Vale Seguimos por aquí Hay un agujerito Y esto parece cosa de esa Que da calambre ¿No? Vale Hostia En un cofre Pero claro Pero claro ¿Cómo hacemos esto? Es que Si tiro la flecha El cofre Se había tomado por culo No me va a dar tiempo A hacer esto ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Vamos a esperarnos A ver si cuando tengamos El mapa Podemos girar A la bestia O algo Podemos hacer algo Vale Vamos a ver Subimos por aquí Vale Por aquí no podemos hacer nada Vale Por aquí Coño Toma Toma Eh Hijo puta Toma Toma Espada de guardián No me cabe Por cierto Posiblemente Posiblemente Quizá Quizá Si me pongo una armadura Un poquito en condiciones Ya No pase nada ¿Verdad? Vale Aquí puedo ponerme una armadura Vale Vamos a ver Vamos por aquí Sigue sin gustarme la idea Sigue sin gustarme la idea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Vamos a probar por el otro sitio A ver Por aquí Vale Aquí tenemos otra Mierda de bichos de estos Toma Se me ha roto Se me ha roto El arco Que cabrón Toma Toma Cogemos esto de aquí El hacha del guardián Es mucho mejor Que la porquería Que tengo por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? La lanza La lanza es una mierda Descartad No Mierda No me fastidies tú He dicho que la lanza es una mierda Descartad Vale Nos llevamos el hacha Una preguntiña Una preguntiña Es esto Si lo tiras por aquí Vale Si se rompe Perfecto Entonces Entonces imagino Que eso también se rompe ¿No? Toma Vale mierda Perfecto Vale Y subimos Quizás no hubiera hecho falta subir Resorte Resorte Ancestral Pero Pero Os he dicho Que eso de abajo Tenía pinta de ser De eso Que daba Cosa de calambre ¿Verdad? Si pusiéramos esto Por aquí ¿Pesaría algo? ¿O no? No No, no tiene pinta Hacer nada Vale Pues no Por aquí Vale Por aquí No podemos hacer nada Vamos por aquí Ahí Estornudado Estornudado Vale Vamos a ver Por aquí Ahora A ver Aquí tenemos Una entrada Que me lleva Hasta un cofre Con flecha Bomba Vale Bien Amigo De acuerdo Vale Y como narices Subo Allí Una cosa Que me tiene Así un poquito Mosqueado Una cosa Que me tiene Un poquito Mosqueado Porque realmente 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 Yo tengo que ir Allí Pero claro Vale 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 Que parezco tonto Yo también De vez en cuando Bueno De vez en cuando Prácticamente casi siempre Estoy mareando Para poder subir Y lo siento Que tiene una cuesta Justo al lado Piedra seca Verificada Se va a añadir El mapa La gótica Vale Aquí tenemos A los controles De la bestia Que mal rollo Me da los controles De la bestia Vale Se han activado Los controles De la bestia divina Vale A luego miraremos Que no necesito Hacer aquí La bestia Mira con atención El mapa De la bestia divina Cada punto Que brilla Es un terminal Que controla A Naboris Tu misión Es activarlos Todos Para recuperar A la bestia Estoy plenamente Segura De que lo conseguirás Vale Vamos a ver Aquí tenemos Un cofrecillo Vale Vamos a ver Tenemos tres posiciones Hostia Tenemos tres posiciones Pero Tenemos tres posiciones Pero te la hago Las posiciones ¿No? Madre Que mi pariola Que vamos Salía aquí Vale ¿Cómo cojones Entramos A esta posición ¿Eh? Porque ahora mismo La tengo La tengo rara La tengo rara Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner mapa Volvemos a girarla Yo me quedo aquí arriba Que me gusta Aquí quedarme aquí arriba A ver Y esto Y ahora como no he llegado A terminar de ver todo Ahora ya puedes usar Mi poder defensivo Cuando quieras Gracias 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 Vale Imagino Imagino No Vale Ya no Me he equivocado Vale Vale Ahora el problema El problema Va a ser Como narices Abro eso Por aquí no puedo pasar Un momentito Que estoy investigando ¿Eh? Vale Vamos a ver Yo flipo un poquito En colores Realmente Ahora mismo No sé para qué vale esto Imagino que guardará para algo Espera a saber ¿Para qué? Ahora mismo no vale para nada Ya lo digo Vale Por aquí Nada Vale Vamos a girar Vamos a girar La segunda parte La parte del medio Amigol Amigol Ahora puede ser Un momentito Ahora puede ser A ver Me estoy equivocando Todo el rato de Que cuando esto Llega aquí arriba Vale Pero aún así Mira eso gira ahora Pero aún así La parte esta Donde estoy yo Tiene que girar Adiós Vale 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 Ya lo he visto Vale Ha recogido el culo Ha recogido el culo A ver A ver Para qué vale Recoger el culo Vale Ha recogido el culo Y ahora qué Bueno Quizá ahora Por aquí Y tampoco Tampoco Porque no puedo entrar Tiene que ver Que recojas el culo Ahí El culo Tiene que tener algo Pero a saber Vamos a hacer una cosa Ahí tú no tienes que tener algo Bien Bien Ahí Perfecto Corre No Sube No podemos No podemos Bueno Los mismos chicos Estoy intentando hacer cosas Que todavía no tocan Pero es que si ha sido marion Porque realmente 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 Y es el día Que están mirando Los puntos estos No los estoy mirando Mierda 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 Toma Toma Ojo Toma Vale Vamos a ver Esto que gira Vale Vale Por aquí podemos Venir Bien Sin problema Por aquí también Bueno Por aquí también Bueno si Hemos podido Vale Pero aquí ya hemos terminado Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Las partes bajas De Naboris Vale Seguimos por aquí Por la rueda Esta A ver si encontramos Alguna entradita Ahí está el cuello En el cuello Supuestamente Bueno En lo que es la cabeza Tiene que tener algo Vale Claro que tiene algo No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Dándole vueltas a esto Vale Para algo Un poco Vamos a ver Vamos a ver Bueno quizás le estoy girando Para el lado Que no es Por aquí Hace algo Ah vale No me jodas No me jodas Vale Vale Depende para donde lo gire Se mueve una piedra O otra Ahí están Los dos Ahí levanta El cuello Levanta el cuello Baja la plataforma Vale Lo mismo Si Te subo por aquí Mejor Vale Vamos a la cabeza Yo creo que me he ido A la peor A la última ¿No? Vale Aquí tenemos la primera Primera para mí Piedra seca Verificada Claro que puedo hacerlo Vale Vamos a ver Tenemos una chepita ahí Por cierto Si no estuviera el ojete Podríamos haber entrado Por aquí Por esta zona Claro Tiene que haber un ojete Ando por el ojete Del culo Ahí va Me he caído Vale Ahora sí Justamente lo que quería hacer No precisamente así Pero Lo que quería hacer Ok Examinar Mira Mira se vio verificada Restan todavía Tres terminales Aguanta un poco más Tú resta lo que tú quieras Guapa Vale Vamos a ver Cuidado que con esto nos caemos No nos vamos a caer No Curri Curri ¿Sero? ¿Estaba haciendo imbécil para nada? Vale Vamos a ver Chicos ¿Cómo hacemos esto? Y ahora este Que gira un poquito Mierda Vale Así no me gusta Va a echar la cabeza Y el culo Vale Pero No me gusta No quiero hacer esto Lo he liado yo solo otra vez Ah bueno Espérate No 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 me gusta Vale Sube por aquí Vale Tenemos ahí Un Joder Complicado ¿Eh? Ahora vamos por aquí ¿Dónde pollas están? Los terminales Estos de las narices A ver Vamos a ver Si yo hago esto Me vengo aquí Me planto aquí Y muevo otra vez el centro Me quedo preparado para la siguiente Ok Vale Cofre Arco de caballero Perfecto Vuelvo a hacer esto Me quedo aquí Creo que giramos dos Pero claro No nos quedamos igual No nos quedamos bien No Así no Así no Así no me gusta Vale Si giramos Esta de aquí Una Por probar Vale Y si la giro otra vez O probar Mierda Y me tiro Quizás si me tiro ya no ¿Verdad? Quizás si me tiro ya no Eso que he hecho Hay un agujero Hay un agujero Oye Ya me he caído Hostia que porrazo No me gusta Oye Chicos Estoy yo pensando Estoy yo pensando Pero quizás Para coger Este cofre ¿Vale? Para coger este cofre Lo único que hay que hacer Es Esto Porque él anda Levanta la colita Camita rica Pero aún así Aún así Queda Jodida ¿No? Porque para darle ahí Mira Ahí hay otro cofre Y todo Tío Esto es para alizar Esto es para alizar Podríamos intentar Paralizarlo Mierda No, no, no ¡No! Adiós cofre Acabo de perder un cofre Totalmente Para ser imbécil Vale Creo por saco Vamos a ver ¿Qué quiero hacer yo aquí? Aquí a lo mejor Esta posición Y tú puedes coger cofres Aún no sé cómo No es esta Es esta Vale, vamos Mierda Vale, vamos a ver Otra vez Vale, otra vez Uy, uy Vale, cogemos esto Eje ancestral Perfecto Vale, chicos Ya tengo lo que quería Quiero coger eso Ahora necesito Necesito A ver cómo narices Cómo narices Por ejemplo Esto se debe de abrir ¿Verdad? Esto se debe de abrir Ahí sí hay un momento Que esto se abre Sí, mira Un momento Ya mismo Vale Ahora te cierro Ahora te cierro Esos rayos Me dan mal rollo Para muerirte ¿Qué tenemos aquí? Escudo de caballero Vale Muy bien Esto vale para algo Sí, vale para algo Sí Ah, no Nada vale para nada Creo que no No, no vale para nada Simplemente me quita el rayo ese Para que no me vea por saco Vale De acuerdo Subimos otra vez Supuestamente Supuestamente Todos están allá arriba En la chepita Pero ¿Cómo narices Subo a la chepita? Vale Vale Vamos a ver Un momentito Vale Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Mierda Otra vez me he caído Ese idiota Vale Vale, allá arriba Una buena opción A lo mejor sería quedarnos aquí Porque de aquí a ahí Prácticamente no hay nada ¿No? O eso creo O eso creo Eso O O Un momentito Un momentito Un momentito O yo me quedo aquí Estamos en las mismas Gira otra vez Vale Posicionados estamos Ahora otra cosa Aunque no me gusta Porque no sé si voy a llegar No me gusta Porque no sé si voy a llegar No llego No llego Ya directamente Ya te lo digo No llego Vale Vale Aquí sí que llego Vale Chicos El problema Lo grande que tengo Es la chepa Que no sé Cómo narices llegar Vale Tercera Piedra seca verificada Restan todavía Dos terminales Vas bien Bueno Vas bien Ya veremos Vale El problema Que para subir A la chepa ¿Cómo coño Entro? Sí porque por aquí Muy puta madre Por aquí muy puta madre Pero va a ser que nada Vale Vamos por aquí Vamos a subir otra vez Por el cuello Por el culo No podía entrar Por el culo No podía entrar Y por el cuello Tampoco Porque hay Hay mierda de esas De los ojos Y no me dejan Perdí un cofre Ya tontamente Por disparar la flecha Cuando no tocaba Si se dais cuenta Ahí no puedo hacer nada O eso creo Que no puedo hacer nada Vamos a hacer un vistazo Mejor Vale Si, si, si Sin vistas No puedo Meterme por ningún sitio No No Debo estar esto Lleno de babas Que está Que rosa ¿Cómo narices? Como conejos Entro yo ahí El rabo El rabo Que tampoco Ay, Dios mío Como estoy hoy con los boquitos Es que yo aquí Yo aquí noto un problema Yo aquí noto un problema Y es como narices A no ser A no ser Chicos Que se entre por arriba A no ser que se entre por arriba Que puede ser perfectamente Yo estoy haciendo el idiota Puede ser perfectamente Sabéis que en eso soy muy experto Que tiene toda la pinta Las cosas como son Ay, mierda que me caigo Nada, lo he hecho a propósito No sé para qué Pero lo he hecho a propósito Esto tiene forma rara Pero claro La forma rara Que yo quería No era esta Ah, mirad ¿Qué es eso? ¿Es un ojete? Es un ojete Pero no No por este lado O sí que es por este lado Lo que pasa es que no me están mirando Vale, vamos a ver Probamos otra vez Vale, yo lo que quería hacer Chicos Era intentar Porque parece que Aquí detrás O aquí abajo Hay un cofre Que lo he visto antes Pero claro, hostia Va a estar jodido, eh Va a estar jodido coger Ah, está Va a estar muy jodido cogerlo No, lo cogería de coña Mierda Ya la he liado Ya la he liado yo solo Ni de coña Ni de coña A la mierda Vale, vamos a ver Por ahí no se puede O sí, no lo sé Y tampoco es un cofre de mierda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver No, este no Coño Joder 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 A ver Cuidado Vale, por aquí Ahora sí Esto ha bajado Vale, chicos Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a lo que vamos Vale, por aquí Lo mismo cuando rompamos el ojo Es más fácil coger los cofres Super Super Ah, mira Ahora te abres, ¿no, cabrón? Toma Asqueroso Vale, tengo que estar aquí Justo pendiente de ti Vale, vamos a ver Mira, el ojo está ahí Toma Asqueroso Vale, vamos a subir Primero por aquí Ahí hay un cofre Vale Vale, ahí Perfecto No Lo he tocado, ¿no? No, no lo he tocado Vale Esto baja 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 ¿A dónde? ¿A dónde baja esto? Vale, mirad Ojo Ahí va, perro Toma Uy, no le he dado Vale, he visto una bolita por aquí No sé No sé para qué quiero esta bolita La verdad No sé para qué la quiero Pero creo que me la voy a llevar Creo que me la voy a llevar Así que voy por aquí Vale Vale La gracia va a estar ahí, ¿no? ¿Qué narices hay ahí en medio? Hay un cofre también Me cago en Eh ¿Cómo he caído? Mierda Se me ha quedado la bola Hijo de puta Vale, quizás la bola Es para aquí abajo Vale, vamos a hacer una cosa, chicos Y vamos a ponernos Un arma Que les haga daño Y encima me puedo proteger No Arma Venga ¿Os ha quedado claro? ¿Verdad que sí? Venga, pues vamos por saco ¿Para qué tenemos aquí? Bueno, aquí creo que es donde estaba, ¿no? Ah, no, no Aquí no es donde estaba yo No, no, no Además, mirad Toma Un ojito Vale, seguimos La bola La bola Prácticamente Una va aquí Bien Y la otra Lo mismo Estará por aquí arriba De esta chepita A ver, chepita Anda, mirad Adiós, ojo Esto baja Ah, sí Por un momento me queda así como diciendo Toma, toma Hala Me ha quedado Me ha quedado clarete ¿No? Vale, perfecto Vale Mirad, chicos Aquí tenemos Cuarto Piedra seca verificada Solo resta un terminal de control Vamos Un último esfuerzo Vale Un último esfuerzo Ah, mierda Que esto sube más arriba Vale, esto es donde nos lleva Ok Vale, me quedo por aquí Me ha quedado el cristalico ese El de la pared Vale, esto sube un poquito más Vale Vale, esto lo cojo Y me lo llevo Vale Vale Yo solo tirarlo ahí Espérate Espérate Tíralo ahí ¡Hala! ¡La mierda! ¡Topacio! Vale, perfecto Tengo aquí Había un cofre Que he visto antes Ahí está Y tornillas de strat Vale, vamos a ver Cogemos esto Vamos a dejarlo en otro sitio Para que se nos abra el último punto Está aquí Ahí, colocado Vale El último Piedra sí que ha verificada Has activado todos los terminales Ahora lo único que te falta Es poner en marcha La unidad central Échale un vistazo al mapa Y verás un punto grande que brilla Dirígete hacia él Vale, ya veremos Vale, chicos Sabemos donde está el punto grande Sabemos donde está el punto grande Vale, vamos a ver Por aquí Nein Me gustaría coger los cofres Que me faltan La verdad Las cosas como son Pero no voy a perder mucho más tiempo Así que Chicos Nos vamos a Nos vamos a Por el boss Así que Planta aquí Sacamos el boss A ver es que he perdido mucho tiempo Mareando por Navoris Yo creo que para mí Este es el más lioso Para mí Mira el rayo de Ganon Ve con cuidado Se trata de un monstruo Creado por el mismísimo Ganon Hace 100 años No fui capaz De ver el rasgo Fue él quien me eliminó Pero estoy segura De que tú no caerás En este lugar Si tendrás vinculado ¿A que sí? Pues ya veremos Me gusta ese arma Que ya me he dado cuenta Joder Hostia tú Súper rápido Mierda Joder Cuidado Tío Si estoy protegiéndome Vale Cuidado Oye Toma Imbécil Mierda Ok Ok Toma Mira tu oscuro Imbécil Toma Estoy Estoy atacando Estoy atacando No me sea ansia Mierda Mierda Cuidado con los rayos Bueno chicos No os preocupéis Porque tengo Tengo el poder De la De la chica esta A ver Me toca De la Zora Vale Y ahora es cuando se va a liar Parda ¿Verdad? Me gusta eso Su arma tiene rayos Cuidado con los rayos Si no Correrás Mi misma suerte Coño ¿Qué es esto tú? Es que no tengo escudo Eh O arco Toma Lo he visto Lo he visto no Toma Asqueroso ¿Te he dado? Creo que no Se protege el cabrón Se protege el cabrón ¿Qué coño le doy tú? ¿Qué coño le doy tú? Vale Tengo una idea ¿Dónde estás? Vale Estás ahí De acuerdo Vamos a ver Ah No puedo manejarlo ya Ah Entonces no me vale No me vale lo que iba a hacer Y con este no hago nada ¿No? No Y con este Ahora sí Mierda Vale Puedo intentar Paralizarlo Para tirar un rayo Mierda No, no Que va No da tiempo Que no Que me dejes espada Puede bloquear Los ataques normales Con ese Vale Tira los ataques por rayo Por ruta También Vale Los ataques normales Y los explosivos ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Amico? Ahí estás Es que no te veo Coño Toma ¿Se ha bloqueado? Es que no lo sé Si se lo ha bloqueado Parece que sí Vale Tenemos un problema Chicos Tenemos un problema Mierda no ¿Qué haces? Oh Mierda Ya es claro Normal Joder Joder Con la mierda La cámara Tío Vale Chicos A ver si Con esto Ah Ya sé Ya sé dónde está Cabrón Vale Voy a quitarme de aquí Porque me estoy resbalando No me gusta Vamos por aquí Voy a intentar Meterte un rayaco En el culo Por imbécil Coño ¿No va? Ah Sí Sí Va Vale Vamos Vale Me jodas Tienes que 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 Como sea Vale Vale Uh Me he esquivado Chicos Es 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 El cabrón Este Es 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 que Tengo La Espada Puta Esta No me Jodas Cerdo Mierda Que Raya Codáme Tío El cabrón Mierda Me va a matar Me va a matar Me va a matar Por hacer el capra Vale Vamos a ver Comida 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 No Esto no Comida Mira Voy a comerme La comida Esta Fría Yo tengo Comida Buena Como se nota Que no cocino Prácticamente Estoy Muelito Las comidas Que me pongo De resistencia Al calor Y demás Joder Es que Puta cámara Mierda Ahora vamos Ven aquí No me jodas Eso no Mierda Joder 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 Me mata Me mata Pero Tío Ya verás Ya verás Ya verás Esto al final Míralo Otra vez Puto rayo Estoy muerto Estoy muerto Normal Estoy muerto Dios Este último Trozo Vale Vamos a ver Único No pierdas Seriedad Vale Vamos Toma Palo 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 A mí también Sobre todo cuando estoy pegando palos Te joder Toma Palo 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 Vale Vamos a ver Ya lo intentaré Creo que Lo había hecho así ¿No? Venía por aquí Vale Cogía este Mierda Es que no Tampoco Joder puta Déjame un hierro No te los cargues todos Este No llevo Sube Hostia Electrocutado Solo he pasado por acercarnos tanto Joder No me dejan ninguno A ver A ver Tírame otro Vamos Amigo Mierda Me he caído No Sal de ahí Sal de ahí Que te lo preocupas Mierda Vale El palo Ostias Joder En serio Tío Que asco de bicho Me tiene hasta la nariz Ya No Cámara No Joder Puto Mando Vale Vamos a ver Vamos a esperar que se acerque ahora Y le ponemos el palito a la frente Vale Es que no se va a acercar El mierdas Ahora no se va a acercar Venga Ven Aljoputa Míralo Cabrón Ahora no se acerca ¿Te acercas? Te lo acerco yo No tengo problemas Con la madre Que te parió Mite un rayito Mite un rayito Acércate Mite un rayito Un rayito Es que así no puedo Así no puedo Así no Así no Vamos a ver Joder 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 Otra vez Otra vez Y ahora que vengo para Hacia aquí El hijoputa Se va para allá El hijoputa se va para allá Joder Y ahora que lo tocas Venga Vamos a ver ahora Lo tienes Lo tienes y te va a gustar Toma Toma Puta Que me dijeran hasta los huevos Toma Toma Mierda Hostia Me ha golpeado Me ha golpeado No se si me ha golpeado Pero me ha golpeado Toma Toma Puta Que coño Me hubiese Me va a quitar el espudo dos veces Mierda Otra vez Ahora el problema Es que va a intentar tirarme rayos Va a intentar No Me lo estoy tirando ya Vale Vale Impécil Lo comes con patatas Ahora no sé Ahora no sé dónde está Ah ya lo has visto Mierda Otra vez el rayo De por culo Ah Me he dado Pero lo he tenido yo Cabrón Toma Quitame la puta A ver La puta Dios Qué asco El Peor boss Para mí Para mí Cabrón Pero por la posición Por los movimientos Por lo rápido Que era el cabrón Te voy a decir una cosa Quizá con un escudo de madera Tampoco me hubiera quitado el escudo Estas cosas se piensan luego Ya tranquilamente En mitad de la batalla No lo piensas Vale Conteneros de vida Muy bien Vale chicos Y vamos a tocar aquí Examinar Una vez encendida la unidad central No se puede volver a hacer El interior de la bestia divina Vale De acuerdo ¿Quieres continuar? Sí Paso Ya no quiero cofres Mirad como estoy Que no quiero ni cofres Sabía que lo conseguí ¿Dónde estaban? Gracias a ti Mi espíritu vuelve a ser libre Y además hemos recuperado a Navorix Al fin podré desempeñar la labor que me habían encomendado Que no es otra que ayudarte Estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo Ya va siendo hora de que le des su merecido con la ayuda de la bestia divina Por cierto Hay algo que quiero entregarte Se trata de mi poder La temible ira de un rosa A mí que quieran los pechos Estoy segura De que te será de gran ayuda ¡Hostias! Mola los rayos Sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió Pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo Dile, por favor, que no ha sido culpa vuestra Y que no debe seguir torturándose por ello Al contrario, puede sentirse muy orgullosa Cuida de ella por mí, ¿quieres? Y de paso, ocúpate de Hyrule también Bueno chicos, yo creo que va siendo ya hora de ir dejándolo Porque voy a tener que recortar bastante el vídeo Bastante el vídeo Llevo una hora y veinte de vídeo Y no sé... Qué hacer, qué hacer Sin ponerlo todo o cortarle truzos Pero si le corta truzos no se ve cómo me han estado dando en el morro ¿Tú ahora qué vas a hacer? ¡Para esa pata! ¡Para esa pata! ¡Trans district! Outro In拜拜 ¡Para esa pata! ¡ proof через mentira! ¡Para esa pata! ¡Qué Давай! ¡ PRO acceso hablo solo a si a ti Como os tournais Todas las minas Esper菌 Ciudadas Os Anda y se tumba, ¿qué te parece? Venga, muy bien Cojones, tú Vale, chicos, pues tenemos ya las cuatro bestias divinas apuntando al castillo Es la sabia de la tribu Gerudo, aclamada por las leyendas Tu nombre, Navoris, honra su memoria Porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo Hace cien años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser Pero esta vez no correremos la misma suerte Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas Nadie mantilla el honor del asquerudo Más vale que Ganon se prepare Porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para abatir a ese monstruo de un solo disparo Aguardo impagente que llegue ese momento Muy bien Vale, tenemos la ira de Urbosa Alberga la ira de Urbosa La elegida libera una gran descarga de rayos a tu alrededor manteniendo pulsado la I Y sobre todo para activarlo Perfecto Link Link Has recuperado a todas las bestias divinas Y liberado las almas de los elegidos Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule Estarán preparados para apoyarte Igual que yo Te estaré esperando Perfecto A ver Marcación de las cuatro bestias divinas Vale, me he equivocado de botón Es este La luz de la tribu Goron pilota la bestia divina Barrudania Redali de la tribu Orni pilotaba la bestia divina Barrudania Si lo que tú quieras Ve a ver Ahí Vale, de acuerdo Escucha a alguien Ese Un momentito Tú No te vayas Ven aquí Amigo Míralo Puta como corre Una misión secundaria No te vayas Tú Ven aquí Vaya Un chico Oye por ahí que a las herudas le gustaban los hombres con botas del desierto Y ni corto ni precioso me hice con un par Ahora voy corriendo por ahí a ver si consigo impresionar a alguna ¿Te puedes creer que ninguna de ellas se molesta en hablar conmigo? Ni una Solo espero que fuese un falso rumor para burlarse de mí Bota del desierto Con la bota del desierto puedes caminar sobre la arena como si nada Es un artículo esencial para todo aquel que vive en el desierto Al parecer quien las hacía murió Y por eso ahora son más valiosos todavía Seguro que ahora te corro la envidia, eh Quiero tus botas ¿No has oído que acabo de decirte? Mis botas del desierto son algo muy poco común Si fuese una chica te las daría Pero ni de broma Me desearía de ellas para que se las quedara otro Si me disculpas estoy bastante ocupado Deja de darme la brasa No, no No penséis mal No me penséis mal No me estoy prostituyendo Oh Sabosawa Yo soy Botek Tengo 35 años Estoy soltero y sin compromiso Y me apasiona correr Todos dicen que soy muy insistente Y algunos incluso lo dicen En el buen sentido de la palabra ¿Estás sola? A lo mejor podemos charlar un rato Si quieres, claro Corres muy rápido Ah, te has fijado en mis botas del desierto Gracias a ellas puedo cruzar todo el desierto en un suspiro Por eso corro tan rápido Oye, si te interesa podríamos hablar O algo Quiero tus botas ¿Eh? Mis botas del desierto son algo que no se ve todos los días Aún así estaría dispuesto a dártelas Pero, eh... A lo mejor así tengo una oportunidad Vale, te las daré Pero solo si me haces un pequeño favor a cambio ¿Has oído los rumores sobre la octava heroína? ¿La octava qué? Ah En la región de los Gerudo existe una leyenda sobre siete heroínas Pero parece ser que originalmente también había una octava heroína Escuché la historia cuando era pequeño Y desde entonces estoy muy poco obsesionado con el... Uh, estoy un poco obsesionado con el tema El caso es que nadie sabe por qué la otra heroína cayó en el olvido Bueno, pues si consigues localizarla Te daré mis botas del desierto A cambio, ¿qué me dices? Iré a buscarla Genial Se remueve que algunos aún la idolatran a la octava heroína Y su recuerdo perdura en la cordillera de Gerudo He oído que la llaman la gigante de bronce O algo por el estilo Yo no sé más del tema Pero es posible que la ciudad de Gerudo conozca la leyenda de las siete heroínas Si la encuentras, estaría bien que me enseñases una prueba gráfica O algo por el estilo Es decir, una foto Pero sí puede ser que se vea al menos la parte superior de la estatua, ¿vale? Ah, y llévate estas botas Seguro que te serán muy útiles ¿Botas de nieve? Rapidez en nieve Bien, no está mal No está mal Por cierto, la cordillera de Gerudo nieva un montón Y no es nada fácil desplazarse Pero con mis botas de nieve podrás caminar tranquilamente como si estuvieses en la llanura Hasta correr si te apetece Ya no se fabrican botas como estas Así que son demasiado valiosos para permitir que te las quedes para siempre Octava heroína Eso de la octava heroína es solo una leyenda Muchos han intentado sin éxito averiguar que tiene de cierto Pero podemos seguir investigando juntos Bueno chicos, los vamos a seguir dejando por aquí Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle un gran like Si es la primera vez que visitéis mi canal y os gusta podéis suscribiros Y nos veremos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Y el rayo Yo no he visto ningún rayo ¡El rayo! ¡Ah, vale! ¡Oh, sí, sí! ¡Rayos! 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 ¡Rayos de entrega ya! ¡Rayos! Vale chicos ¡Chao! ¡Rayos de entrega ya! ¡Rayos de entrega ya! ¡Rayos de entrega ya! ¡Rayos de entrega ya! Gracias.